¿Por qué no está juzgado? No, porque me refiero a la sancion administrativa que le puso en la Procuraduría. No, 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 me hago una pregunta, porque entonces Andrés Felipe supuestamente tenía unas platas que no eran, ¿sí o no? Y por ser la cabeza, por el otro lado tenemos un problema de carros de la basura y todo eso que pasó, donde de 270 mil millones de pesos, ¿por qué el uno sí y el otro no? Porque no hay una decisión más política que la aplicación de la ley Nacho. Y por eso lo que decía Germán, la que era hoy la fiscal, mañana es la amiga, porque son políticos y los políticos actúan con los intereses que son ajenos a nuestra mesa. Vuelvo y le digo la frase con la que iniciamos. Si queremos respetar las leyes es mejor no averiguar cómo se hacen. Es que ahí vuelve la curiosidad de Nacho, lo de los datos curiosos de eso, de que hoy en día es uno y el otro. Quien sancionó a Gustavo Petro fue Alejandro Ordóñez. Y ahí todo el mundo acusó a Alejandro Ordóñez de tener unos intereses políticos para atajar a Gustavo Petro para aspiraciones presidenciales. Pero el mismo Alejandro Ordóñez sancionó a Andrés Felipe Arias. Entonces, ¿qué hacemos ahí en ese caso? Ahí se queda uno como, estos hechos tan raros, ¿no? Y todo eso que usted está diciendo, uno concluye en que independientemente de la institución que sea, detrás hay seres humanos. Vuelvo e insisto, la garantía de la segunda instancia es la garantía de que haya otro control, porque no podemos considerar que hayan unos seres humanos como sumos sacerdotes cuyas verdades sean inobjetables. Mire, con el doctor Tomón estuvimos hablando aquí hace algún tiempo y nos planteó varias alternativas para entender este asunto de la justicia. Pero muy improbables, muy improbables. Decía acabar tantas cortes, dejar una sola, bueno, una cantidad de cosas. ¿Usted cómo ve esto tendrá solución o una gran reforma es inviable en este país a la justicia? No, yo creo, Nacho, que nuestro sistema judicial no es malo. Lo malo es las paradojas de nuestro sistema judicial. Yo creo que nosotros no debemos creer que cambiar las instituciones va a tener algún resultado, sino la reflexión sobre las personas. Yo creo que la elección de los magistrados debe ser más pública, yo creo que deben ser más públicas las decisiones de sus sentencias, yo creo que debe haber más controles sobre las decisiones, debe haber una mayor restricción de ciertas funciones. Yo creo que la Corte Constitucional no debería ser tan poderosa, ni que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fuesen tan arbitrarios a veces en la consecución y en el otorgamiento de los recursos. De manera que yo creo que hay un problema social que se materializa en nuestras altas corporaciones y la solución de los problemas sociales no es otra que una solución social. ¿Cuánto demora? Pues, imagínese usted. Décadas. Hay una cosa frente a lo que usted dice de los cambios que se requerirían, de cortes, cuántas, tres, dos, una, no sé cuántas, dependiendo de los modelos de otros países. Pero mire, usted está pidiendo, yo creo que todos lo pedimos aquí, que sean escogencias de magistrados de manera idónea, que sean la verdadera meritocracia como se conoce y no como nos trataron de vender la idea aquí en Colombia. Pero mire lo que acaba de pasar con el tema del fiscal. Había un mecanismo para el fiscal que participaba en la...